Se dice que soy chueca, que camino a lo malevo, que soy fiera, que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizar, mi nariz es punteazuda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza cuando se ve. Yo sé que muchos que nos presen cumplir quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro y se queda así suspiro resoplando como un col. Si fue eso impongámosle, que de eso aún no me entere, mi amor, yo solo sé que a más de un gil deje de apuro, podrán decir, podrán hablar, incorporar y rebonar más la fialdad que Dios me dio, y mucha mujer me la envidió, y no dirán que me dio, como esta siempre fui yo. Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que tenemos unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación, Si soy fiera sé que en cambio tengo cutis de muñeca, los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, en el modo de habitar la pinta, la tos, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui de ahí. Y se dicen muchas cosas, así el vuelco me interesa, porque el tiempo en la cabeza lo preparan y no se trinan. Yo sé que muchos que del precio no prefieren ni sufrirán ni se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro, y se viene así suspiro resoplando como un col. Si fue eso impongámosle, que de eso aún no me entere, en el amor yo solo sé, y aún más de un gil deje de amor, podrán decir, podrán hablar, y conjurar, y rebonar, la fe al ver que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me lo mismo se molestan, siempre fui, yo soy así.